Buenos días, chicas. Es martes 8 de octubre. No sé por qué me lo oye, si estáis ahí. Pues es martes 8 de octubre, son las 9 menos 10. Estoy terminando de desayunar. Tengo que arreglarme porque me he levantado, he arreglado a la niña, me he vestido y la he llevado a la guardia. Y llego y me pongo a desayunar y ahora ya pues me termino de arreglar y me voy para el estudio. Pero estaba viendo aquí YouTube y me han llegado algunos comentarios del vídeo que publiqué ayer, que es el room tour del estudio. Y la verdad es que estoy súper feliz de todos los comentarios apoyándome en mi proyecto, deseándome suerte, deseándome que todo salga bien. Y la verdad es que estoy emocionada porque, jolín, siempre salen los haters y demás, pero es que no ha salido ni uno y todos son comentarios de cariño y de amor. También deseando, me habéis dicho muchas que ojalá estuvierais más cerca para visitarme y, jolín, la verdad es que lo agradezco muchísimo y la verdad es que me llena de fuerza para seguir adelante porque no lo voy a negar. Hay momentos en los que uno se viene abajo pensando, jolín, estaré haciendo bien, estaré haciéndolo todo bien para que fluya el trabajo y demás, pero la verdad es que con vuestro apoyo ¡A tope! Bueno, chicas, ya estoy en el estudio, son las nueve y media. Hoy he llegado un poco antes que los días anteriores, así que me doy por satisfecha. Ya me he arreglado un poco esta cara y me voy a poner a trabajar, que estoy cerrando trimestre, aunque solo llevo un mes trabajando, ¿vale? Y estoy liada con las facturas y demás. ¡Vaya follón! O sea, yo que no tengo ni idea de papeleos, o sea, ni idea. Tengo aquí un follón de papeles guapito. Así que, nada, las nueve y media y ya a tope de papeleos. Chicas, ayer, ayer me llegó un paquetito que hice una compra de sellosgoma.com Mirad, ahí lo veis. Me llegó en esta bolsita. Me llegó esto que diréis, un borrador de los antiguos, pues no, es el sello de, o sea, el sello de mi logo, ¿no? Y la verdad es que estoy súper, súper contenta porque es que es muy guay, ¿vale? Os quiero enseñar cómo marca y luego os voy a enseñar también las pruebas de cajitas que estoy haciendo para las sesiones de fotos de Navidad. Así que vamos a ver cómo funciona el sello y luego vemos la cajita. ¡Tachán! El patio fotografía, me encanta, me encanta. Bueno, y esta es la primera muestra que tengo un poco de la cajita de Navidad. Aquí es donde van a ir las fotos de las sesiones grandes. Todavía me falta ahí un detalle para pulir, para ponerlo público y que podáis hacer las reservas de las sesiones y que podáis ver los precios y la información y todo. Pero, bueno, estoy ya haciendo pruebas de cómo se harán las cajitas con las fotos que os vais a llevar. Y, bueno, pues sería algo así, una cajita de craft. Es que a mí el craft me gusta mucho y tiene que ver mucho con la filosofía de mi negocio porque es como el patio, es como un poco rústico, ¿no? Entonces, a mí el tema del cartón me gusta por muchos motivos porque es respetuoso con el medio ambiente, porque eso le da ese toque un poco hecho a mano que le da así como un poco de calidez, ¿no? al producto y tal. Y, bueno, pues tenía unas cintitas y estuve probando la forma de decorarlo, ¿no? En principio me salió esto, lleva aquí el logo y, bueno, pues nada, la cajita se abre como una caja normal, veréis, que tampoco tiene ni un gran misterio. Y aquí están las fotografías. ¡Mirad! Saqué unas muestras en papel cartulina que le dan como más consistencia a la fotografía. Las fotografías las imprimo en papel fotográfico mate. Y, ¿veis? Es que me encanta. Y, bueno, pues las tengo en tanto en papel fotográfico montado en cartulina, que es este de aquí, ¿veis? Que le da mucha consistencia. Y luego, pues tengo la básica, que es la fotografía en papel fotográfico mate también, pero en este caso no está montada en cartulina. Mirad qué bonita. Esta todavía no la he publicado en las redes. Es una de mis favoritas de esta sesión. Mirad, en primicia para vosotros. Me parece una imagen preciosa de la maternidad. Luego tengo también aquí a Pilar. Mirad qué guapa. Esta sí que la he publicado en mis redes, la podéis ver. Y, bueno, tengo aquí a Macarena, tanto en cartulina, para que veáis la diferencia, en papel fotográfico normal y en cartulina, que le da mucha más consistencia, ¿veis? Luego tengo aquí a mi bebelo, a Julia. Mirad qué bonita. Aquí esta foto me encanta, aunque tengo un montón que me encantan, la verdad. Esta es de una Smart Cake que hice en ronda. Es Víctor, que le engató la idea de que le pusiéramos la tarta adelante. Y, bueno, ya las que tengo por aquí son en papel fotográfico sin montar en cartulina. Y, bueno, pues nada, el tamaño que yo trabajo, que me gusta sacar, es 15x20. ¿Qué es esta de aquí? Y, 15x20, me parece que es un tamaño muy bueno para... ¿Me veis con la cabeza cortada, no? Me parece eso, que es un tamaño muy bueno para poner en un marquito ya 15x10, me parecía como muy pequeño. Y me parece que el ideal es 15x20. Es en el formato que imprimo todas las sesiones, pero que eso, si a ustedes no os gusta ese formato o lo que sea, pues se puede modificar. Así que, estupendo. Y, bueno, pues en principio las cajitas eran así. No sé si la decoración la mantendré. Quizás a lo mejor cambie algo y le añade alguna cosita más interiormente. Pero, vaya, las cajitas de Navidad más o menos van a ser así. Con el logo, una decoración bonita y demás. Me parece que es un detalle muy bonito. Y quería comentaros también que, por ejemplo, a mí me gusta este formato. ¿Por qué? Porque llegas a casa y tú puedes poner las fotos, las puedes ver, las puedes poner en un álbum, las puedes poner en un marquito y demás. Por ejemplo, los libretos o los álbumes son bonitos también, pero, no sé, a mí personalmente me resultan poco prácticos. Porque es solamente que lo puedes coger y lo puedes ojear. No puedes hacer nada con esas fotos. Ni colgarlas, ni cambiar la distribución, ni ponerlas en una cajita o ponerlas en un álbum o ponerlas... Me parece un poco más complicado de disfrutar, en cierto modo. Entonces, a mí este formato me gusta mucho. Por eso lo he hecho así. Además, es que la idea principal de mi estudio es que yo quería que cada vez que alguien venga a mi estudio a hacerse una sesión de fotos, se lleve, aunque se va a llevar las fotos en formato digital para que la publique en las redes sociales, también se lleve un recuerdo físico que pueda tener. Porque yo como madre, ahora mismo me doy cuenta que le hago muchísimas fotos a Julia con el móvil. Pero que esas fotos, a lo largo de los meses, se va perdiendo en la memoria del teléfono. El teléfono se puede romper, se puede... Entonces, es como algo... Tú vas a venir aquí, me vas a pagar una sesión y te la vas a llevar y la vas a tener siempre de recuerdo porque te vas a llevar el formato físico. Entonces, a mí eso es como darle un valor a lo que estoy ofreciendo, que es... Vas a tener siempre este recuerdo, si lo vas a tener digital, porque obviamente vivimos en una sociedad digital que nos encanta compartir imágenes en nuestras redes sociales. Pero que sepas que si eso en algún momento desaparece, se pierde, rompes el teléfono, te lo roban o cualquier cosa, esto lo vas a tener siempre. Así que, no sé, es como mi pequeño valor añadido a mi filosofía de trabajo. Bueno, me gustaría también saber qué os parece la cajita y demás. Y no sé, qué os espero en los comentarios, que me hace mucha ilusión empezaros a enseñaros cositas de Navidad y de las sesiones y demás. Así que me gustaría mucho saber qué opináis en los comentarios. Bueno, es la una hoy, hoy he salido antes del estudio porque tengo que ir a recoger mi coche. No sé si habréis visto ese blog en el que os contaba que me dieron un golpe. Bueno, pues lo llevé ya al taller para que lo viera el perito y lo puedo recoger hoy para, bueno, para tenerlo porque lo necesito. Y en unos dos o tres días, cuando tenga ya el taller, el informe del perito, pues lo vuelvo a llevar para que ya me lo arregle. Bueno, así que, pues nada, eso, voy a recogerlo porque tengo que montar algunas cosas para traerlo al estudio de Navidad y me hace falta. Así que, bueno, aprovecho, salgo un poquito antes, hago la comida antes y no voy mal de tiempo hoy. Y, bueno, quería contaros también una cosa de Halloween. Estoy haciendo una cosa muy guay, pero creo que no os puedo contar todavía nada porque no tengo confirmación. Pero si sois de Málaga o Churriana, conoceréis la fiesta que se monta aquí en Churriana para Halloween. O sea, el pueblo se vuelve loco nunca mejor dicho. Así que, bueno, ya hoy os iré contando poco a poco, pero creo que os va a encantar. Bienvenidas a mi cocina. Una vez más. Bueno, estoy en casa ya, ya tengo el coche abajo. He visto un paquetito que me ha llegado para el escenario de Navidad. Son dos trineos. Muy chiles. Y, bueno, me voy a poner a hacer el almuerzo. Son ya las 1 y 24. Y hoy seguimos, continuamos con las recetas de Real Fooding. Oye, qué oscuridad. Mejor. Y hoy tocaba... A ver. A ver lo que tocaba hoy. Tocaba algo como de ensalada y endivias. Pero a mí es que las endivias no me suelen molar mucho. A ver, martes... Sí, endivias con tartar de salmón y ensalada de aprovechamiento. Es como si fueran dos ensaladas. No sé, no me mola. Entonces, como ayer hice otra cosa para... Otra cosa. Otra cosa para el almuerzo. Pues hoy voy a hacer pastel de coliflor, que es lo que tocaba ayer al mediodía. Porque como no hicimos la compra el sábado, la hicimos ayer por la tarde. Pues todo va como en retraso, ¿no? Madre mía. Entonces voy a hacer el pastel de coliflor y pollo. Que tiene buena pinta. Y la verdad es que es fácil, sencillo. Y mirad, este es el aspecto que tiene. No sé si quedará así. El pastel de coliflor. Cuatro raciones. Estos son los ingredientes. La elaboración paso a paso. Y nada, manos a la obra. Mirad, aquí tiene también la información nutricional. La verdad es que está genial. Y por cierto, aquí en cuenta. Están los puntos. Y cada vez que abres la... La aplicación, te dan puntos. Y yo ya estoy en el... He conseguido el noventa... O sea, noventa y ocho puntos. Y soy un maestro fake fooder. Todavía no tengo una categoría buena. Pero oye, ¿qué hacemos? A ver si estoy dentro de los cian. Creo que no. A ver, a ver, a ver, a ver... Ojo, no, no estoy... Y bueno, seguro que lo conseguiré. Todavía no soy un auténtico real fooder. Pero lo conseguiré. Bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, chicas, ¿qué pinta tiene el pastel este de coliflor y pollo? Y un mejor huele, ¿vale? Así que nada, me lo llevo a la mesa y lo comemos. Bueno, chicas, hemos comido ya y como habéis visto, una pinta increíble el pastel, la verdad. Y deciros que estaba terminando de comer y estaba mirando Instagram y he visto que la cuenta de Real Fooder ha sacado una aplicación para el móvil que puedes escanear los productos. Es que no tengo el móvil por aquí. Pero se llama My Real Food. Y puedes ir por el supermercado escaneando los códigos de barra de los productos. Y os dice si son buenos procesados... Bueno, o sea, si es comida real, buenos procesados o ultraprocesados, que son los malos. Y si en el caso de que sean unos u otros te especifican... Bueno, en el caso de los ultraprocesados y los buenos procesados te especifican que... Por ejemplo, si es un ultraprocesado te dice exceso de azúcares o exceso de sales o algo así. La verdad es que está súper bien. Yo la he descubierto ahora mismo y me la he descargado y he estado probándola con algunas de las cosas que tengo en la nevera. Y de momento lo que he escaneado todo es comida real. Así que feliz. Y nada, eso ya he recogido la cocina, he recogido la mesa y demás. Y tengo aquí varias cosas que me tengo que llevar al estudio. Así que voy a meterlas en el coche y aprovecho y doy un viaje con cositas. Y nada, a seguir trabajando que esta tarde tengo un montón de cosas que hacer. Así que nada, nada de perder el tiempo que ya son las 3 y media. ¿Cómo pasa? O sea, es que... Es que el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Bueno, chicas, pues son las 5 de la tarde y 2 minutos. Estoy en la puerta de mi trabajo encima de la acera. Y voy a descargar porque al final de casa me he ido directamente a Ikea a terminar de comprar... Mirad, ya veis ahí algunas cositas. A terminar de comprar ya lo que me faltaba porque es que no quiero dejar ni un minuto más de pasar el tiempo para tener el decorado de Navidad. Es que lo voy dejando, lo voy dejando para ver si veo más cosas. Pero, madre mía, imposible. O sea, no ponen nada. Está todo de Halloween ahora en auge. Y de Navidad, nada, nada. Pero he visto unas cosas chulísimas. Y tengo un montón de ganas de empezar a montarlo todo para ver el resultado. Porque creo que va a quedar muy guay. Así que, nada, voy a cortar y a subir todas las cosas porque son las 5 y a las 6 y media tengo una cita en el centro de Churriana. Así que hoy la tarde movidita. ¡Wala, chicas! Acabo de hablar con una de las personas que organiza el Halloween aquí en Churriana. Si habéis visto mi vlog de otros años, hace viento y me parece que no me voy a escuchar bien, pero bueno. Otros años lo he grabado y es un espectáculo porque es que no es gente disfrazada en la calle. Es que el pueblo de Churriana se disfraza y disfraza sus casas y hacen espectáculo. Y, por ejemplo, acabo de ver ahora mismo la Cueva del Terror. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y probablemente esté yo ahí haciendo fotos, ¿vale? O sea, es una pasada. Estoy súper contenta. Así que la minicita esta que he tenido con este señor que organiza esto me parece una pasada. O sea, me ha encantado. O sea, hemos... no sé, he flipado mucho. Bueno, que es que me estaba dando ya como la sombra y no me veis en la cara. Pero eso, que me ha encantado. O sea, tiene una casa súper pintoresca. Y dentro de su patio tiene una cueva en la piedra. O sea, una pasada. O sea, y un yuyu, esa casa. O sea, esa cueva. ¡Madre mía! ¡Qué chulada! Es que estoy flipando. Y probablemente me cedan un espacio para poder hacer fotos. ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! O sea, es flipado. ¡Qué chulada de patio y de casa y de cueva! O sea, una cueva fantasmagórica total en el patio de tu casa. ¿Hola? ¡Qué guay! Me encanta. Chicas, y de lo bohemio a lo terrenal. ¡Uy! Voy a quitar esto que luego me salta a mí el copyright ese del YouTube. Bueno, he venido a pedir cita para la revisión del niño sano que yo juraría que era a los 18 meses. Y no. Es a los dos años. A los 24 meses. Así que lo voy a verificar porque es que yo juraría. No me había cortado una mano, pero juraría que la siguiente revisión del niño sano era de los 12 meses a los 18. Bueno, pues nada de esto. Pero, ¿qué? Mira. Por cierto. Por cierto. ¿Hola? O sea, con 31 años me tienen que salir granos en la nariz. Y ya está curado. Pero... Es que yo esto lo tenía. Que yo estaba tecleando y yo me veía ahí L. Pérez. ¿Sabéis? Y si en uno de los vlogs anteriores me habéis visto esto morado, que yo me lo vi editando y dije... ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Tenía la cara como un cristo. Y esto morado porque me salió aquí un grano... Que me dolía la oreja entera. Y yo intentando quitarlo de mi vida. Y no podía. Y me salió morado de intentarlo. Pero es que, claro, si me lo quito deja de doler. ¿Entendéis? Pero es que eso fue imposible. Bueno, en fin. Que nada. Que me voy para casa. Que estarán los señores y las señoritas jugando. Así que me voy a unir al juego. Porque hoy ha sido un día intenso. Por las mañanas que no grabo, porque me pongo a hacer cosas en el ordenador. Estoy haciendo los posts de Navidad con los precios de las sesiones. Estamos implementando, Paco y yo, a la distancia. La pasarela de pagos para hacer la reserva. O sea... Tengo mucho trabajo en el ordenador. Mucho. Mucho, mucho. Y mañana... Me voy a poner a hacer el decorado. Ya. O sea, no va a pasar ni un día más. Y estoy deseando, ¿vale? Porque compro unas cosas más bonitas. Que creo que os van a encantar. Bueno, chicas. Pues sí. Ha vuelto a pasar. Ayer... Soy el bichito del futuro. Y ayer, pues... Fue llegar a casa. Julia llegó al momento. Y ya me puse a jugar con ella. De momento empezamos con la rutina de... De nocturna. De bañar. De cenar y demás. Y ya. Súper cansados al final ayer. Porque fue un día bastante intenso. Y... Y la verdad es que me he acordado de esta mañana. De que no había cerrado el vlog ayer. Cuando estaba desayunando. Así que nada. Lo siento muchísimo. Ha vuelto a ocurrir. Así soy yo. Y así son los días de bichito. Nada. Pues eso. Que... Que aprovecho justo el día de después para... Cerrar el vídeo. Mandaros besotes gigantescos. Y que nos vemos muy 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 pronto. En otro vídeo. Con un poquito más. Y un poquito mejor. Hasta mañana. Hasta mañana.